Bien, muchísimas gracias, muy buenos días, estamos en Cruce Viacha precisamente con nuestros hermanos que van llegando a Gran Cabildo de Unidad, nos encontramos con el hermano David Mamani desde Corca del departamento de Oruro, quien arriba también a la ciudad del Alto para ser partícipe de este importante cabildo. Hermano, muy buenos días, es importante destacar este cabildo de unidad que se va a desarrollar en esta jornada. Buen día. Buen día, sí. En primer lugar quiero saludar a todos ustedes, a la empresa que están diciendo, sí, nosotros estamos presentes para apoyar al cabildo que hoy se realiza. ¿Cuántos hermanos nos hemos trasladado desde Corca? Bueno, no tenemos tan exacto, pero más o menos tenemos unos 150 autoridades que realmente llegamos desde Oruro, provincia de Carangos, Corca. ¿Cuál es el objetivo de la llegada? ¿Apoyar precisamente en este gran cabildo? Es cierto, sí, estamos siempre con apoyo con el actual gobierno que realmente está en ejercicio y vamos a seguir apoyando. ¿Estamos esperando todavía hermanos que van a ir arribando hasta este sector? Sí, mucha concentración se va a hacer acá y para proseguir hacia Cruz, que se desencata, ¿no? Y para concentrarnos. Están llegando muchos todavía. Bien, muchísimas gracias. Y entonces el hermano David, prácticamente pues ampliándonos la información de Secur que presente también. Vamos a tratar de conversar con nuestras hermanas. Hermanita, muy buenos días. Importante también la presencia de nuestras hermanas, Bertolinas, quienes van llegando a lo que precisamente es hasta la ciudad de Ilalto. Para ser partícipes de esta importante concentración. Hermanas, muy buenos días. Importante destacar esta jornada de la llegada prácticamente de cada una de ellas. Buen día. Buen día. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Federlia Quispe. Hermanita, ¿desde dónde estamos llegando? Comunidad Santa Bárbara. ¿Del departamento de? Dos Achacaranga. ¿Oruro? Sí. Oruro presente en esta jornada, apoyando a presencializarse. Sí, sí. Bien, muchísimas gracias, hermanita. Entonces ahí prácticamente vamos teniendo la presencia de nuestros hermanos que van arribando todavía hasta este sector de lo que es Cruce Viacha para la gran concentración del Cabildo por la unidad. ¡Gracias!